Vamos a ponernos en manos de un profesional para abandonar el solo de las puntas. Nos ponemos en manos de un profesional que nos aconseje. Lo importante de todo esto es dejar bien claro que uno está a la altura de poder generarlos. El tema es elegir en función de cada una que lo único diferente, lo único único son ustedes y que tienen que tomar la decisión de qué look, qué estilo para generar un total look acorde a la personalidad de ese cliente. La mujer de por sí es sensual, es hermosa y lo que nosotros hacemos es acompañar esa belleza. Y hay que animarse como todo, pero bueno, solo las puntas significa eso, que hay tendencia, que hay moda y que a veces solo... ¡Ay, gracias! Entran juntas a la peluquería y ¿cómo salen? Y yo por lo general respeto mi look, ¿viste? No cambio. Cambié el pelo corto, lo cambié de otra forma, así que nos gusta variar. Por lo menos a mí me gusta variarlo bastante. Vamos a cambiar un poco. ¿A sorprender al marido? Sí, sí, sí. Pero él también me dice solo las puntas. Por más que esté la moda del pelo corto, sigo con el pelo largo. Así que no se va a cortar el pelo. Solo las puntas. Siempre llegamos y pedimos las puntas, nada más. Me cuesta el cambio. Queremos sorprender cada vez que salimos de esa puerta. Es siempre. Vos sabés que los cambios también son muy buenos. Sin esto, no sé yo. Por ahora somos clásicas, siempre queriendo cambiar y jugárnosla, pero viste como dice Franco, cuando llegamos solo las puntas, por favor. No pude color, sí, siempre. He pasado por todos los colores, pero hay que animarse. Yo, bueno, poco, pero bueno, hay que animarse. Este es mi color de pelo, toda mi vida con este color. Me dijeron intentar, qué sé yo, hacer algún cambio, flequillo, vamos a ver. Y te animás. Yo me hice flequillo, me corté, me hice color y cambié. Y la verdad es que es re práctico. Yo no sé si tengo actitud, tengo agalla, me parece, para cortarme este flequillo y este rolo. Oh, yeah. Oh, yeah.